Seguimos para todo el país con el noticiero central de la televisión pública argentina y el gobierno creó hoy oficialmente, lo publicó en el boletín oficial, un comité especial para la recepción de los refugiados sirios que van a llegar a nuestro país. El objetivo es que puedan tener un proceso de integración exitoso con las comunidades en las cuales se instalen. Lo presentó el jefe de gabinete, Marcos Peña, quien también se refirió al tema Malvinas. En conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, el jefe de gabinete evaluó como altamente positivas las últimas tres semanas para nuestro país en materia de inserción internacional, con la participación en el G20, el foro de inversiones y la asamblea general de la ONU. Con respecto a la cuestión Malvinas, Marcos Peña garantizó que se mantendrá en alto el reclamo por la soberanía de las islas a partir de la nueva relación con Gran Bretaña. Se trabajó la semana pasada en el marco de la visita del vicecanciller del Reino Unido, una declaración, no un acuerdo, hubo una confusión respecto a eso, no hubo ningún acuerdo con el Reino Unido, una declaración conjunta, expresando esto, la vocación de hablar de muchísimos temas de agenda compartida, entre los cuales está la posibilidad de discutir sobre la situación de las Islas Malvinas. Está claro, y el Reino Unido viene planteando hace tiempo, que lo que no acepta es discutir la soberanía, porque hay una diferencia, es donde reside la diferencia, pero el espíritu de lo que hemos querido plantear en todos estos momentos es que creemos que hay más posibilidades de acercarnos a nuestro objetivo que tenemos como país a través de un mayor diálogo que a través de una mirada solamente basada en el conflicto. El jefe de gabinete aprovechó además una pregunta para responder las críticas al respecto que formuló ayer la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. No sé a qué se refiere, la verdad, soy sincero, no encontré mucha coherencia en sus palabras, porque la verdad que nosotros hemos sostenido reclamos de la soberanía permanentemente y creemos que dialogar siempre es mejor que encerrarse y no dialogar. En otro orden, Marcos Peña explicó los objetivos del gabinete especial creado para coordinar la llegada de los refugiados sirios a nuestro país, organismo que será presidido por él y se encargará de propiciar la recepción humanitaria. Lo que estamos trabajando junto a los gobiernos provinciales también es en tratar de ampliar la oferta de familias oferentes para que de esa manera podamos tratar de llegar al objetivo que nos hemos planteado para los próximos años de 3.000 personas.